Hola gente de Youtube, soy yo, Pishuter, hoy trae un nuevo video, soy la Pishuter, ¿Tienes que este los deje en el suelo? Si, soy el Pishuter de hielo, y estoy con esa mocosa, estoy con los chicharos, conmigo y conmigo, bueno, estoy con un zombie americano, y bueno, nos vamos a proteger, ok, plantas, ok, plantas, vengan, chicharos, porque tu no tienes brazos, bueno, yo tengo hojas, así que a ver si me puedo mover, no, pero nos podemos mover, oye, no combines mis plantas, ok, y vamos a plantar, ahí está el ejército de zombies, ok, ¿Lanzaguisante? Sí, Lanzaguisante es el papá de la Lanzaguisante que acaba de hablar, ¿Están bien? Sí, todo, todo bien, ay miren, aquí están los ojitos, aunque en realidad son sus tatuajes, ¿Tatuajes? Ok, y comenzamos, ok, prepárense plantas, pónganse en su lugar, rápido, en una posición, yo me pongo enfrente, me pongo enfrente porque soy el líder, así que voy a ir enfrente, yo me pongo atrás, que no me paga, triste es la vida, que triste es la vida, no, pero yo soy el líder, no puedes ir hasta adelante, yo voy, yo iba acá, y aparte son los pequeños van en primero, ¿primer lugar? Ah, entonces yo soy pequeña, ok, no, pero yo soy el líder, así que es punto, ya, tú vas a entrar, porque eres el hombre, yo voy a ir, zombies, zombies, por camino, ¡Oh, no, ahí vienen los zombies! ¡Apúrense, pues! ¡Aquí estoy yo! ¡Apúrense! ¡Deja de dormirte! ¡Pa, po, po! ¡Ange! ¡Ah, puta cara, puta car設ァ! ¡No ataquen mucho, pues! ¡ Because! ¡Apué a dormirte! ¡Acabolía! ¡Apúrense, pues, abuelos! וב�mus ¡ has ahhh 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 two ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Ayuda a votar! ¡Han acabado los... Spiderman Spiderman ¡Gos ponemos los Spiderman! ¡Minti-wa! ¡Inside! ¡Gos ponemos los Spiderman! ¡Minti-wa! ¡Ajú y a tu Spiderman! Ok... a los zombies ya no puedes amigo no me avientes ahora no tiene brazos para que me quede ok vamos pero si tenemos una onda esta puta cara zombie ah acerco una oleada de zombies acerco una oleada acerco una oleada una oleada? solo voy por mi eres tan amente puta cara ay el líder se murió muy fuerte ya te vas a poner una vez ah 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 murió pobre bebé oh my god voló algo pero no sé que voló una cosita del animatrónico Ay, mi cara Me morí Ah, sigo vivo Matamos a los zombis Oye Ya no iban a No, mi amor, ya están sucios ¿Y otra horda? No, los coma Se quiere sefermar de la paz y no caja Ok Chicas, chicas, chicas Me avisaron los zombis Que esta vez tienen un antídoto Que si muerden a una planta, la planta se volverá Un zombi Yo no me vuelvo zombi Porque soy animatronica Si, si tú te muerden te vuelves zombi Si a mí me muerden me vuelvo zombi ¿Vos no los vas a matar? No, este pinche es un hombre Este pinche es un hombre Un hombre Y ese es un hombre Ahí todos los pinches plantas Bueno, es de mujer Bueno, y este Ok, vamos Ok Él va a ser mi otro líder Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda, chicos? Ok Ok ¿Cómo me la robaste? Voy a estar con él Ok, vamos Yo puedo estar acá No, yo soy el líder No, yo soy el líder No, pues Pero de este Ah, bueno Y es que el líder es la ametralladora Bueno ¿Qué onda? Sí Mi cabeza Mi cabeza Oh, sí Uf, uf, uf Zombies No eres el líder Ay, no vienen los zombis Bueno Las dos Ok, vamos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, tú eres el líder De tu equipo Nosotros La gente es mala El día de hoy ¡Hala, pucha, madre! No, no, a mí La gente tiene más Ay, se comieron al otro líder ¡El líder! Se comieron a este ¡Puta caro zombi! ¡Name, name! ¡Name, name, name! Hola, plantitas Ay, corre Ahí viene Ahí viene Ahí viene el ennegrecido ¡Listo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Me has tuve que librar yo solo ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Puta caro zombi! ¡Ganamos! ¡Puta caro zombi! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Gracias por ver el video Si lo disfrutaron Tenle like Comenten Por si quieren más videos Así ¡Adiós! Y un like Un like Y un comentario Y adiós Au mi cara